Ok, este video va a salir o muy bien o muy mal, pero voy a hacer una prueba de agua con los nuevos AirPods Pro. Ya hice mi unboxing comparativa con los AirPods 2 también y mis primeras impresiones sobre el dispositivo que hasta ahorita se me hacen excelentes. Pero está ese video abajo en la descripción, si no lo han visto se los recomiendo muchísimo. Y una de las funcionalidades nuevas de estos AirPods es que son resistentes al agua IPX4 para ser exacto. Entonces esto significa que puede recibir agua de todas las direcciones, pero no lo puede sumergir y no puede tener mucha agua a presión. Pero en este video los vamos a probar en tres diferentes situaciones. Estoy nervioso por meterlos al agua, pero vamos a ver si sobreviven. Como siempre te comparto mis opiniones y las noticias más recientes aquí en TechSantos. Como dije vamos a estar haciendo tres pruebas de los AirPods Pro a ver qué tan resistentes son al agua. La primera siendo la más básica o la más común que creo que no debemos de tener mucho problema porque están certificados para esto. Voy a simular como si alguien está en el gimnasio y está sudando demasiado o si hay alguna pequeña brisa con lluvia o está lloviendo quedito afuera si les afecta a los AirPods Pro. Y esto lo vamos a simular con unos chorritos de agua. Ya estoy afuera para probar los AirPods Pro. Como dije esta prueba va a ser con agua. Es pequeña agua, pero también tira algo de aire, algo de chorro. Entonces sí se moja bastante mi mano como podemos ver aquí. Pero vamos a probarlo ahora sí directamente en el AirPod a ver si aguantan. Yo creo que no deberían de tener problema. Ahorita estoy escuchando algo de música. También voy a saber si se para la música o si no se para la música. Y la prueba en 3, 2, 1. Le está cayendo bastante agua a mi AirPod. Aunque no se alcanza a notar tanto. Mi oreja ahorita está empapada. Si me acerco un poquito a la cámara se puede notar mejor. Porque tengo gotas de agua adentro del oído y gotas sobre el mismo AirPod Pro. Y por toda mi oreja y cuello. Pero la música sigue sonando. No hay problema hasta ahorita. A pesar de estar casi casi todo empapado el AirPod. Me lo quité para secarlo un poco con mi camisa. Y me sequé un poco la oreja también porque me mojé bastante. Pero al momento que me puse otra vez el AirPod. Me di cuenta que seguía funcionando la música sin problema. Nunca se paró. Nunca tuve ni un problema. Básicamente sigue funcionando a la perfección. No hubo interrupciones ni nada. Pasaron la prueba al 100. Entonces para algo de lluvia leve. O si se te mojan tantito. O si sudas así de tanto en el gimnasio. No vas a tener ningún problema. Y vaya que si los mojé bastantito. Pero en la segunda prueba quería simular una lluvia más pesada. O si estás en la regadera. Ese tipo de chorro un poquito más potente. Está la música ahorita. No sé si disfruten. Vamos a hacer la segunda prueba. Todavía se escucha. Todavía se escucha. Y como vieron la segunda prueba también fue con éxito. Nunca se me paró la música. No sentí nada extraño. Básicamente era como si no me estaba cayendo agua. Solamente tenía la sensación cuando le pegaba agua directamente al AirPod Pro. Se escuchaba extraño. Como que le pegaba y se escuchaba en la bocina. Pero fuera de eso seguía la música. Y al momento de salirme lo sequé. Y seguían funcionando perfectamente. Entonces la segunda prueba con un poquito más de agua y un poquito más de presión. Sin problemas la hicieron. Yo creo que si está lloviendo así de fuerte una tormenta un poquito más potente. O si te metes a bañar deben de sobrevivir sin problema. Pero tengo que mencionar que no utilicé jabón ni shampoo. Hay ciertos químicos en estos jabones que pueden dañar los AirPod Pro. Entonces yo no recomendaría bañarte con ellos. Aunque si son bastante resistentes al agua. Y pueden sobrevivir el chorro de una regadera. Al momento de que le pongas jabón ya estás arriesgando muchísimo. Pero es bueno saber que sobreviven esta cantidad de aguas. Estaba básicamente inundando mi oreja. Cayéndole chorro directo pesado. Y no hubo ni un problema. Y también tengo que mencionar que en la página oficial de Apple. Ellos tienen indicaciones sobre los AirPod Pro y su resistencia al agua. Y específicamente dice no te metas a bañar con ellos. Entonces no estoy recomendando que se bañen con ellos. Como dije yo no usé jabón. El jabón los puede echar a perder. Pero al menos sabemos que sobreviven. Y por la prueba nos podemos dar cuenta. Más o menos que tanta resistencia al agua tienen. Pero me la quería llevar al extremo. Y la última y tercera prueba era sumergirlos completamente abajo del agua. A ver si sobrevivían. Estaba muy nervioso y hacía mucho frío. Pero aquí está el video sobre la tercera prueba. Estoy escuchando música. Vamos a ver si sigue abajo del agua. No creo. Pero esta es la última prueba de sumergión. Me estoy helando. Y estoy nervioso. Pero vamos a hacerlo. Para probarlo en las más extremas condiciones. Esto es si te caes a la alberca. Un par de segundos te das cuenta. Y te sales. Si sobreviven los Airpods Pro. Vamos a hacer la prueba. Tres. Dos. Uno. Se dejaron de escuchar. Pero ya se escuchan otra vez. Ya se escuchan otra vez. Me asusté como no tienen idea. Porque al momento que me sumergí. La música dejó de funcionar. Y empecé a escuchar ruidos extraños. De un lado escuché un pilludo bien intenso. Y del otro lado empecé a escuchar ruidos como. Y dije ya valió. Aquí se echaron a perder. La regué en meterme a la alberca. Pero al momento que salí. Pasaron unos 5 o 10 segundos. Y empezó a funcionar otra vez la música. Salí de la alberca. Lo sequé. Me sequé los oídos. Me los volví a poner. Puse la música. Y sin problemas estaban funcionando. Me asombró bastante. Que no se dañó absolutamente nada. No cambió el sonido. Hay veces que cuando bocinas se mojan. Se ven afectadas. Y pueden seguir funcionando. Pero suenan peor. Y no fue el caso. Siguen con la misma calidad de audio. Y por supuesto que probé todas las funcionalidades. Sigue funcionando el force touch. Para cambiar de canción. Y para cambiar a modo de transparencia. Sigue funcionando la cancelación de ruido. A la perfección. Sigue funcionando el modo de transparencia. Sigue funcionando cuando lo quito. Que se pause la música. Probé todo. Y todo sigue funcionando a la perfección. Después de 3 pruebas de agua. Una con agua moderada. Una con agua más intensa y chorro. Y después de sumergirlos completamente en la tercera prueba. Siguen funcionando a la perfección. Y después de ver el video. Que de hecho lo grabé con mi iPhone 11 Pro Max. Que también no le pasó nada. Gracias a Dios. Me di cuenta que estuve sumergido 7, casi 8 segundos. Entonces estuve 7 segundos abajo del agua. Con estos AirPods Pro. Me sorprendió bastante que sigan funcionando a la perfección. Y como podían ver en el video. Estaba bien feliz de que no los había echado a perder. Pero tengo que decir que aunque esto es buena noticia. No recomiendo que te metas a la alberca. Porque todos los casos son diferentes. El tipo de agua. Que tanto te sumerge. Si te entra la oreja o no. Hay un chorro de variables. Es como cuando la gente que tira un teléfono. Y no se rompe de grandes alturas. Y luego el típico que lo tira de una altura más bajito. Y se rompe. Son muy diferentes estas circunstancias. Para nada estoy recomendando que lo sumerjan. Apple no los certifica para que se sumerjan. Y no cubren garantías de daño de agua. Absolutamente de nada. Pero con eso dicho. A través de esta prueba. Puedes vivir un poquito más tranquilo. Sabiendo que si te echas a la alberca. Y se te olvida que los tienes. Un par de segundos te los quitas. Y probablemente vayan a sobrevivir. Igual y si los tiras en un vaso de agua. O tienes alguno de esos accidentes con líquidos. Es muy probable que resistan. Porque si tienen muy buena resistencia al agua. Y un último dato o tip. En la página oficial de Apple. Dicen que si se llegan a mojar. No los metas a la funda de carga. Porque puedes llegar a lastimarlo. Cuando le entre la corriente eléctrica. Entonces sécalos muy bien. Déjalos afuera. Como los dejé yo así. Un buen rato. Para que se sequen completamente. Y después ya los puedes meter en la funda. Para que no te vayas a meter en problemas. Que por cierto. La funda no es resistente al agua. Absolutamente nada. Ni una certificación. Yo creo que si se moja esto. Si se echa a perder. Si hubiera metido esto en la alberca. Definitivamente creo que se hubiera echado a perder. Entonces con la funda de carga inalámbrica. Si tienes que tener un poquito más de cuidado. Pero eso es todo por este video. Espero les haya gustado. Si les sirvió de algo. Déjenme un like. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y prendan la campanita de notificaciones. Para que YouTube les está avisando. Cuando suba videos nuevos. Todavía me falta hacer muchos videos. Sobre los AirPods Pro. Los quiero comparar contra los Power Beats Pro. Hacer un video comparándolos a fondo. También compararlos contra los AirPods 2. Y por supuesto. Después de utilizarlos un par de semanas. Darles una reseña completa. De si valen la pena o no. Que hasta ahorita. He quedado bastante impresionado con ellos. Y me gustaría saber. Qué pensaron ustedes. Pensaron que se iban a echar a perder. Cuando me sumergí en la alberca. O si quieren ver alguna otra prueba. Con los AirPods Pro. Déjenme un comentario abajo. Y me aseguraré de entrar a la conversación. Yo soy Adrián Santos. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero sigas teniendo un excelente día. Y nos vemos en el siguiente episodio. Peace. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!